Soy Iván, este es el desafío del día 20. Día 20, tercera hora nocturna. Otra vez. Hace mucho frío. Fue un día naranja aburrido. Aprechasteis para pasarlo todos muy juntitos, compartiendo calor. Quietecitos. Os llevéis muy bien todos. Y llegó la noche. Y los aladios de totans, atacándoos, desveló a todos... Desveló a todos. Peligrosos. Sonaban raro, distintos. Lanzaban algo. ¿Escupían? Un potatán con un blub de dolor queda inconsciente tras ser impactado por un escupitajo de estos. A estos bichos les sale una cresta. Estos lagartos atacados y atacan a distancia con sus escupidas. Pueden dormidos al impactar. Son padecidos pero no son totans. A distancia con sus escupitajos atacan. ¿Qué acción tomáis? Y bueno, para futuras referencias, a este tipo de bicho lo llamaré escupicartijas. Y bueno, el dibujo. Como podéis ver, tiene una calidad impresionante. A ver que se vea bien. No, no le he cortado la cabeza. Es que no me ha gustado el dibujo de resolver el cuervo. Y bueno, pues esto es todo. Hasta otro vídeo.